El tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a plumbio. Lo que ustedes están a punto de experimentar es un viaje en el tiempo, lo cual puede ser bastante relativo. ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad, gracias porque bien, me conocen tanto y aún así me siguen queriendo, con todas mis cosas y mis locuras. Los amo de verdad de corazón. Además estoy en casa. La sangre llama, tío, la sangre llama. La memoria de un ayer. Tú me haces volar, poder escapar, de la mano llevarte. Hasta el cielo y llegar, la luna alcanzar, y por siempre abrazarte. Tú me haces volar. Esa de mi reino, eres todo para mí.